El bus tiene que parar acá, bajar la gente, el bus cruce y el bus cruce de ahí. A ver, chicos avancen por favor, avancen, avancen. Vamos, vamos, avancen por favor. Se vayan hasta el fondo. Mi grupo se va. Vamos, dale, si puede. En una, en una, pasa en una. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. ¡Pasa, dale, dale, dale! ¡Nuna, pasa, nuna! ¡Pasa, pasa! ¡Ya, pasa, ya! Pasa, ya, dale. ¡Nuna, pasa, ya, dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.